buenas amigos como están aquí seguimos trabajando otro día en la mecánica miren aquí tenemos el día de hoy tenemos una Ford Triton 2006 5.4 litros V8 vamos a arreglar un problema que tiene este carro que siempre que se saca las bujías una de las puntas se atraca y se rompen entonces lo que vamos a hacer aquí tenemos una bujía rota vamos a tener que usar el extractor para sacar normalmente sucede esto que se rompe la parte de adelante y se queda estancado en la culata entonces hay que taladrarle hacerle una rosca a la parte que se queda dentro y ponerle un extractor y sacarlo bueno acá tenemos un proyecto acá le vamos a poner manos a la obra ahí les cuento más adelante amigos como nos fue